Tuve el corazón Aquí me tienen dando las penas de lo que va a hacer Si no te hago por mi rara y en la baspa Cuando se llegue el poder a la luz que te llego A tu parte de tu gusano, tuve que en el puerto es algo Por el que puede reclamar, alito, alito, che